Establecer una empresa importadora y exportadora en el estado de Texas, en Estados Unidos, ayudó a un grupo de agricultores mexicanos a aumentar sus ganancias. Y es que, al ver cómo compañías intermediarias norteamericanas les recortaban casi siempre el precio de compra, productores de hortalizas del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, desarrollaron el concepto de mexicano a mexicano. Así, decidieron establecer una compañía formada por mexicanos, pero de naturaleza fiscal estadounidense, para ser ellos mismos quienes exportaran e importaran sus hortalizas, con la seguridad de contar con un producto de primera calidad y que es solicitado en ese mercado. Así lo explicó el director de esta compañía, Imex Delta, Raúl Álvarez Ortega. Un modelo de trabajo a través del programa que llamamos de mexicano a mexicano, en el cual en México somos los socios y en Estados Unidos también somos socios. Eso crea el modelo de mexicano a mexicano. No hay intermediarios, no hay brokers, que al final de cuentas son los que siempre te van a bajar la utilidad y retorno de ese producto que ya vendiste. Con este modelo de negocios, los agricultores guanajuatenses aumentaron sus ganancias hasta en un 30%, principalmente al eliminar al intermediario, el cual les cobraba una comisión del 10% sobre el precio de venta de la mercancía colocada. En un proceso de comercialización, pues vas a competir con todos los productores, inclusive y brokers de allá de Estados Unidos, pero vas a llevar un producto de competencia que al final de cuentas te va a arredituar en porcentaje de utilidad para poder darle un retorno hacia lo que es el campo y seguir produciendo día a día. Gracias a esta estrategia, también han logrado elevar la demanda de sus productos, por lo que han tenido que aumentar la superficie de siembra, con lo que se beneficia a más familias del Estado. Tal es el caso del agroempresario Roberto Chora Lagarde, presidente de GMM Import En la recta final del 2018 estamos hablando de 2.300 personas, 2.350, hoy estamos beneficiando a 300 y el ciclo terminará con 400. Otra consecuencia de este éxito es la construcción de una nueva planta procesadora en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, con capacidad para procesar hasta 10.000 toneladas de zanahorias o brócoli y cuya inversión requirió 40 millones de pesos. La empresa importadora Imex Delta se localiza en la ciudad de McAllen, Texas, desde donde los productos del campo mexicano son llevados hasta Nueva York o Chicago en Estados Unidos y Ontario en Canadá.